Un hombre fue trasladado a Cruz Roja tras ser baleado en la colonia Otay Jardín. Fuentes policiales detallaron que el ataque se registró alrededor de las 7 de la mañana en la calle Antropólogos. El lesionado, que aún no ha sido identificado, se encuentra en estado delicado. Una mujer falleció y otra más resultó con lesiones al volcarse el taxi tipo panel en el que se trasladaban ayer por la mañana, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En un comunicado, el Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que la Dirección de Vialidad y Transporte Municipal inició el proceso de cancelación para la empresa Untima, a raíz del accidente por considerar que se debió a un descuido y negligencia del conductor. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó la detención de uno de los presuntos responsables en el robo con violencia en el restaurante La Espadaña ocurrido el 27 de agosto. La detención se logró por medio de una orden de aprehensión este lunes por la mañana y el asegurado fue identificado como José.